El colectivo de abogados 16 de octubre, que encabeza el abogado Fernando Leal, presentó este lunes en el juzgado de garantía de Talca una querella criminal ante hechos que serían constitutivos de delito de violación a los derechos humanos. Lo anterior se debería al desnudamiento que habría sufrido una mujer al interior de un recinto policial durante las manifestaciones insertas en el estallido social. Como colectivo 16 de octubre, colectivo de abogados de derechos humanos de la ciudad de Talca, en la mañana de hoy hemos interpuesto una querella criminal junto a mi colega María Paula Poblete, precisamente por el caso de una joven talquina que, habiendo sido detenida en el contexto de las manifestaciones sociales, en un contexto en donde ella, junto a su pareja, prestaba ayuda a los heridos y a las personas que se veían afectadas por las bombas lacrimógenas, fue detenida, fue llevada a la tercera comisaría de Carabinero y fue obligada a desnudarse. A nosotros esto nos parece la mayor gravedad, toda vez que, de acuerdo a los tratados internacionales a los cuales se encuentra escrito Chile, este tipo de prácticas se encuentran absolutamente prohibidas e implican una violación grave a los derechos humanos. Leal agregó que la Corte de Apelaciones de Talca habría validado el desnudamiento de mujeres en recintos policiales de esta ciudad, lo que para ellos es incomprensible y no lo aceptan, indicando que esto se habría convertido en una práctica sistemática. Muy desgraciadamente es en esta ciudad, en Talca, en donde la Corte de Apelaciones de esta ciudad dictó hace meses atrás, antes del estallido social, un fallo que validó la desnudamiento de mujeres en recintos policiales. Se ha convertido esto en una práctica sistemática. La situación de la mujer indicada se da en el contexto de que habría estado ayudando a quienes se vieron afectados por gases lacrimógenos durante una manifestación, cuando fue detenida, según detalla el abogado Fernando Leal. Esta persona fue detenida mientras andaba con su pareja ayudando a las personas que se habían afectado por los gases lacrimógenos. Fue pasada a control de detención por desordenes públicos y en el contexto de su detención la policía aprovechó de abusar y de hacerla desnudarse y hacerla hacer sentadillas, lo cual nos parece que no puede seguir ocurriendo en este país. Agregó el colectivo de abogados 16 de octubre que en la región habría 20 casos en procesos investigativos en esta línea y que existirían además una cifra negativa a nivel país que alcanzaría una cantidad de 800 casos más que incluiría a menores.